Ahí estamos bebés, ok vamos a empezar, este es un webtoon que se llama todo está bien, parece algo así como que medio adorable, medio cute, medio bonito, pero la realidad es que al parecer pasan cosas muy muy turbias y digo al parecer porque yo no lo he leído, creo que nada más leí como la mitad del primer capítulo para ver más o menos de qué iba y pues ajá. Entonces vamos a comenzar a leerlo, vamos a ver, parece que es una mañana o es una tarde porque dicen que son las 2.59 y ya se está despertando pero está así como que todo súper mega soleado. ¡Ay! ¡Qué día maravilloso! ¿Eso será tu sí, no? Vamos a ampliarlo porque no alcanzo a leer. Ahí está. Ok, está olfateando algo. El sol brilla Los pájaros cantan Y hoy como siempre Todo está bien ¡Naisu! Parte 1 La nueva eternidad Ok, está enfriendo tocino Recuerdos de Vietnam Me acordé del cómic de la pepa cuando se come el tocino que son partes de sus papás Quedamos Buen día, Maggie ¿Estás cocinando tocino? ¿Maggie? Cielo, se está quemando ¡Ay, no! Perdón, Sammy Me distraje de nuevo Descuida, cariño Dáselo a Winston Le encanta bien crocante Creo que se quemó demasiado Incluso para el fino paladar del perro Cariño, te quiero ¿Por qué? ¿Porque quemé el desayuno? Ok, no concuerda Como que su cara Su cabeza Con las proporciones De su cuerpo Y el color De lo que parece ser No sé si su pelaje O su piel Con el pelaje O la piel de la cara Está raro Pareciera como si tuviera Una máscara gigante No Porque tú lo preparaste Eres muy dulce conmigo Y no te merezco Ok, ese es el esposo Y también parece que tiene Esta cosa en la cabezota Ah, y tú eres más dulce Hoy podemos tomar cereal ¿Hoy es un día importante? Algo así Johnson quiere que vuelva A revisar las cuentas Del año pasado ¿En serio? Creí que ibas a decirle Que no lo harías Ya sé, ya sé Pero debo jugar Con sus reglas Si quiero este ascenso Mmm... ¿Qué pasa? Es que... ¿Es buena idea Jugar con sus reglas? Cielo, yo... Puedes jugar a la ruleta Todo lo que quieras Pero en realidad ¿Quién es el dueño Del casino? Se quedó, quedó impactada Amor, sabes que nunca apuesto Tontita Ni siquiera juego a la lotería Ah, sí, ya sé Ajá, sí, ya sé Mm... Qué hermoso día Me voy Espera No olvides... No olvides tu almuerzo Mua Ay, toda bonita Gracias cariño Que tengas un muy buen día ¿Sam? ¿Sí, cielo? Debemos olvidar. ¿What? Los dos lo sabemos. Pero... Basta. ¡Nos vemos! ¿Esto se está poniendo raro? Alimentaré a Winston. Ok, ahí está el plato del perro que tiene un chingo de comida. La agarra. La tira. ¿What the fuck? ¿Y le va a echar más? ¡Winston! ¿Nada? ¡Winston! Ven a comer tu desayuno. No debe de tener hambre. ¡Qué sorpresa! Ok, yo creo que sí. ¡Ups! ¿What? ¿Esto se está poniendo muy turbio, amigos? ¡Winston! ¡Winston! ¡Ven a limpiar esto! ¡Winston! ¡Ven aquí, perezoso! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ey, D-Mati! Muchas gracias por seguirme, Cruz. Un bienvenido al streams. Hacemos streams de miércoles a domingo a partir de las 7pm hora México. Jugamos juegos de terror, leemos cómics turbios y vemos animaciones o videos perturbadores. ¡Ese es el perro! ¡Ese es el perro y está todo! ¡Está en estado de putrefacción! ¡Qué de, amigos! ¡Qué de! ¡A la madre! ¡Y ahí se acaba el primer episodio! ¡A la madre! ¡Se acaba fuerte! ¡Qué pedo! O sea, estos tipos están como que mal de la cabeza o algo así. Y viven como que en un mundo de apariencias. Vamos a ver el episodio 2. Y déjenme trago poquito. Ok, está ahí en el patio de recreo. Suena a que alguno de los dos, si no los dos, tomaron drogas duras y alucinaron hasta el perro vivo. ¡Qué de! ¿Es turbio o nada más suspenso? Se llama Todo está bien. Es un webtoon y parece que está bastante, bastante turbio. Y sí, supongo que hay suspenso y cosas creepy, como puedes ver ahorita. Usted coma que ahorita hay, como dice mi abuelita. ¡Ay, muchas gracias! Ok. Solo está ahí en el parque, como viendo, como esperando. También hay otra señora. Ok, la volvió a ver. O sea, está viendo que la está viendo. Sam. Ok, le está llamando el esposo. ¡Hola, Sammy, cariñín! Bien, gracias. Estoy en el parque. No, yo... Me gusta estar aquí. Bueno, tienes razón. Perdón. Yo también te quiero. Ok, le dijo el esposo que se fuera del parque. O sea, no hay niños. No hay nadie. Y si ella tenía un hijo y lo perdió o algo así. Por eso le dice que deben de olvidar lo que pasó. Hagan sus teorías ahí en el chat, chicos. Teorías, no spoilers. Ok, está ahí. Ya como que mejor se va. Ah, miren, la otra doña ya se fue. ¿De qué me perdí? Y Kat perdió muchas veces en el Mario y se puso a leer Webtoon. Literal, así pasó, amigos. Literal, así pasó. Super tienda. Comida. Ok, se fue al mercadillo. Ahí. ¿Ah? Oye. ¿Qué es eso? Oh, hola, Charlie. Me asustaste. Perdón, ¿qué es eso? Ah, esto es solo atún. Una comida muy nutritiva. ¿Atún? Parece... Sí, un delicioso atún. En fin, ¿cómo estás, Charlie? No te he visto por el vecindario últimamente. ¿Estás bien? ¿Bien? Digo... Debo irme. Que tengas un buen día. Algo extraño pasó, chicos. Algo extraño pasó y parece que varias personas están involucradas. Ah, ¿él también lleva atún? Ok, ¿ya llegó a su casa? Teoría número uno, el niño se fue al lobby. Teoría dos, se fuman hasta el pasto y viven en una dictadura por un gato de orejas cortas. Ah, hola, Bob. Hola, linda. ¿Cómo están? Ah, ya sabes. Bien, como siempre. ¿Y ustedes? Ah, igual que siempre. Te entiendo perfectamente. ¿Fuiste de compras? Sí, acabo de ir a la tienda. ¡Qué bien! ¿Fuiste a la supertienda de la calle 13? Sí, es la que está más cerca. Así es. Ok. Ah, muy cierto. Oye, ¿tú y Sam harán algo mañana? Bob y yo vamos a organizar una cena. Ah, sí, claro. Nos encantaría ir. ¿Quieren que llevemos algo? No, solo las ganas de comer. ¡Dios! ¿Las ganas de comer? Linda, me matas de risa. ¡Ay, cielos, Bob! No te mueras. Era solo una broma. Ya sé, ya sé. No era en serio. ¿Están muy creepy los personajes de aquí? ¿Están muy creepy los personajes de aquí? Ah, es el vecino de la casa de enfrente. Oh, es el gato que vimos en la tienda. ¡Ah, hola, Charlie! ¿Ah? ¡Hola! ¡Vaya! ¡Vaya, recién lo vi en la tienda! ¡No me digas! ¡Oh, Charlie! ¡Oh, Charlie! ¡Maggie dice que acaba de verte en la tienda! ¿Sí? ¡Oh, Charlie! ¿Te gustaría venir a cenar mañana? ¡Nos encantaría que vinieras! ¡No, gracias! ¿Qué dijiste? Suspira. ¡No! ¡Gracias! ¡Uy! ¿En serio? ¿Por qué? ¿Qué harás? Ya sabes. Tengo mis trenes. ¡Ay! ¡No seas tonto! ¿Pasarás toda la noche jugando con tus trenes en el sótano? Suena a mí jugando toda la noche LOL. Perdón. Es que... No, señor. No te escaparás con tanta facilidad. ¿Acaso tus trenes son más importantes que relacionarte con tus vecinos? ¿O estás haciendo algo más en ese sótano? Ya todo fastidiado el vato. ¿Tiene la pupila roja? Pues de mi imaginación. De hecho, sí. Me leía todo el web de Unai Su. Yo me quedé varios capítulos más adelante. ¿Quieren que llevemos algo? Claro, necesitamos un aperitivo. Tráiganse el perro muerto de su casa. Siento que se lo mataron por no ir. Quedamos, amigos. ¡Espera! ¿Ellos también tienen algo en el ojo? ¿Qué pedo? Bueno. Oh, la casa estará llena, linda. Será una fiesta inolvidable. Ok, ya le cerró la puerta a la verga. No quiere saber nada de sus vecinos. El vato, dejen de andar diciéndome que vaya. Quiero ir a jugar a mi casa. Dejen de andar chingando, dice el vato. ¡Ese Charlie es un bromista! Ok, hay cámaras ahí en el vecindario. Pero creo que no es algo tan... Tan raro en los residenciales. Oh, ahí acabó. Ok, vamos por el tres. Oh, ya es de noche. ¡Qué turbio! No sé por qué cada vez que miro las cabezas de estos pibes pienso en Hello Kitty. Es que, o sea, se parece realmente a la forma de la cabeza de la Hello Kitty. Sobre todo porque están como que muy, muy, muy cabezones. Siento que con esas cámaras alguien los vigila. No sé por qué. Yo digo que sí, que puede ser que alguien los vigile, pero no estoy tan segura. Lo que dijiste que era tú, en realidad era aluminio. Y cuando descubras el motivo del aluminio, te vas a ir para atrás. ¡Oh, my God! Ahí ya nos dio una pista el monchito. ¡Ay, yo quiero saber qué pedo! Ok, está ahí haciendo una sopita, un estofado. ¡Oh, my God! ¡Amor, ya llegué! ¿Ah? ¡Hola, cariño! ¿Cómo estuvo tu día? Muy bien, gracias. Y ahora que estoy con mi amor es mucho mejor. ¡Ay, qué hermosos! ¿Qué tal el tuyo? ¡Bien, gracias! La cena estará lista en unos minutos. ¡Perfecto! Tengo hambre. ¿Dónde está mi chico? ¡Winston! ¿Chico? Me preocupa, Winston. Y no ha probado su comida. ¿Podrías llevarlo mañana al veterinario? Bueno. ¡Genial! ¡Gracias, cariño! ¡Oh, espaguetis! ¡Qué rico! Cielo, ¿podrías sacar la basura antes de comer? ¡Por supuesto! ¡Veneno para ratas! ¿Qué? ¿Qué? Cielo significa holaikiri de origen chino. Es demonio. Siento que hay cámaras porque los vigilan. Porque si dicen algo negativo, no sé. ¿Lo secuestran? Eso es lo que opino. Podría ser. O sea, que quieren hacer como una clase de utopía o algo así. Y el que no quiera, o sea, como que formar parte de ello, le dan cuello. ¿Lo va a tirar a la basura? ¿Qué pido? Ok. Tal vez es como no dejar evidencias. O sea, o mataron al perro con el veneno para ratas. O tal vez mataron a alguien más. Y se está deshaciendo del arma homicida. ¿Eh? Uy, ¿qué es eso? ¿Y eso? ¿Quién anda ahí? Por favor. Parece que tiene algo extraño en la cara. Por favor. Ayúdame. ¿Si es una máscara? ¿Es una máscara? Es un niño. What the fuck? Solo quiero comida. ¿Esas son sobras? ¿Tienen veneno? ¿What? Amigos. O sea. ¿Y si por eso no hay niños? ¿Y si están tratando de acabar con todos los niños? ¿Pero no solo acabar de matándolos o algo así? ¿O tal vez sí matándolos o encerrándolos en un lugar? ¿Y para que estos no puedan sobrevivir? ¿Le echan veneno a la basura para que ellos no puedan comer y así terminen muriendo de cualquier manera? Mi mente acaba de explotar. Oh por Dios. Sigamos. Sigamos. No tienes que decirme nada. Solo déjalo ahí como si estuviera sacando la basura. Ok. ¿La va a dejar ahí? No le dijo que tenía veneno. Oh no. ¿Está todo bien, cariño? Sí. Todo bien. ¡Qué perro méndigo desgraciado! Solo pienso en el trabajo. ¿Te conté lo que dijo Johnson? No, ¿qué? Bueno, me llama a su oficina y me dice. Hola, perdón. Esa bolsa olía a veneno. Oh por Dios. ¿Pueden darme las sobras? ¿Esos son espaguetis? Si tan solo pudieran poner un poco en una bolsa y arrojarla. Amigos. Por favor, hace días que no como. Oh por Dios. Moriré aquí afuera. No. Nadie quiere ayudarme. Mi corazón. Cariño, creo que Winston quiere salir. ¿Estás seguro? Sí, ha estado muy tranquilo estos últimos días. Creo que quiere salir. ¿Necesitas hacer tus necesidades? Ven aquí, perezoso. Yo te llevaré. Eso es... ¿Qué? Te... Te quiero, chico. ¿Le va a dejar el perro ahí? Por Dios, ¿es un perro? ¿Y no está envenenado? Entiendo lo que esto significa. Muchísimas gracias. What the fuck? ¿Le dio de comer al perro que llevaba días muerto que se estaba pudriendo a un niño de la calle? ¿Qué? No. O sea, si no podía ser más perro. ¿Niam, niam, niam? Ok, están comiendo como si nada ya. No, el niño... ¡El niño se está comiendo al perro! ¡Dios, qué asco! Namali, muchas gracias por seguirme, corazón. Bienvenida al stream. Jugamos juegos de terror. Leemos cómics turbios. Y hacemos reacciones o vemos videos creepy y animaciones bastante, bastante oscuras. Por Dios, sí se está comiendo al perro, amigos. ¡Ay, no! ¡Qué horror! O sea, ya hasta ellos perdieron el apetito y a lo mejor se fueron. No, ella. ¡Oh, por Dios! ¡Niam, niam, 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 niam! ¡Ay, Dios! ¡Qué asco! ¡Qué horror! ¡Oh, por Dios! Y se acaba ahí, amigos. ¡Qué asco! Pero acá el dicho, para el hambre no hay pan duro. Eso sí es cierto, amigos, pero... ¡Oh, o sea! ¡Oh, me dio escalofríos! ¡Qué horror! A ver... Episodio 4. ¡Oh, my God! Y yo tengo mi flancito aquí. ¡Oh, my God! Ok, están escuchando música. Ah, yo creo que se están preparando para la cena, ¿no? No sé si son los otros gatos o si son los mismos. ¡Bye, Mega! ¡Aprovechito! ¡Bye, Amili! ¡Descansa! ¡Perfecto! ¡Dante! ¡Muchas gracias por los bits! ¡Vamos! ¡Oh, por Dios, amigos! ¿Es el collar de el perro? ¿Es el collar de Winston? Ok, ahí está así como que... ¿Por qué? ¿Por qué se lo diste? Winston. ¡Ven aquí, perezoso! ¡Oye, cariño! ¿Ya estás lista? ¡Casi! ¡Genial! ¡Oh, cielo! ¿Viste el vestido que elegí? Creo que combinaría muy bien con mi corbata. ¡Lo vi! ¡Está por ahí! ¡Ah, cariño! ¡Está... ¡Está todo cortado! ¡Me pareció un poco anticuado! Anticua... ¡Ay, miren qué bonita se ve! ¡Me encanta! ¡Bien perris! ¡Bien perris la amiga! ¿Los ratones te comieron la lengua? ¡Cielo! ¡Es que para esta noche es solo una cena! ¡Hm! ¿Me subes el cierre, Sammy? Ok. Ha pasado mucho tiempo, ¿no, Sammy? Maggie... ¡Ah! ¿De que no lo han hecho? Maggie, yo... ¡Hm! Sí... Sí... Ha pasado mucho, mucho tiempo... Ok... ¿Amor? No... No... No combina con mi corbata... Entonces busca otra... ¡Oh, qué perra, qué perra, qué perra, mi amiga! ¿Ya estás listo, cariño? ¡Claro que sí! Solo observo este hermoso atardecer... La comida huele bien... ¡Uy, es hermoso! ¡Uy, es hermoso! La cena está en el horno... ¿Podrías vigilarla mientras me arreglo? Desde luego, mi lindura... ¡Ah! ¿Y Bobby... Sí, cielo? ¿Seguiremos el plan? ¡Oh, por Dios! ¿Eh? ¡Ah, claro! Yo no cambié de opinión... ¡Pero! ¡Perfecto! ¡Oh, qué van a hacer, amigos! ¡Hola, Toshnally! ¿Cómo estás? Pues estamos leyendo un cómic... Que se llama... Todo está bien... En donde, al parecer... Viven unos gatos en una ciudad... Pero parece que están vigilados... No hay niños... ¡Uy! Y los niños que hay... Los dejan morir de hambre... Entonces, hasta ahí vamos... Vamos apenas en el capítulo 4... Aluminio, aluminio, aluminio... Ok, son un chingo de cajas de aluminio... ¿What the fuck? ¡Ah! ¿Ya se acabó? ¡Qué de, amigos! ¡Qué de! Ok, episodio 5... Antes de que me vaya... Digo esto otra vez... El niño... No soy chico... Pero me tengo que comer al perro... No hay opción... ¡Oh, my God! ¡Perdona, Billy! Sí... Es que estaba leyendo el cómic... ¡Sam! ¡Maggie! Llegaron... ¿No se perdieron en el camino? ¡Hola, Bob! ¡Qué payaso! ¡No! Pero el tráfico fue espantoso... ¿Qué? ¿En serio? ¡No, Bob! Vivimos al lado... Creí que estábamos bromeando... ¿Ah? ¡Claro! ¡Muy gracioso! ¡Por favor, pasen! Maggie, debo decir que luz es espléndida... Oye, Sam... ¿Quieres cambiar? Lo siento... ¡Maggie es mía! ¡Oh, sí, señor! ¡Usted gana! Por cierto, me da vergüenza admitirlo... Pero a veces hace algo de frío en nuestro hogar... Maggie, estoy seguro de que Linda puede prestarte algo para que te cubras... No, gracias, Bob, estoy bien... ¿Segura, Maggie? No sería... Ninguna molestia... Sam, tal vez tú puedas convencer a esta jovencita... ¿O gay quiere que se tape toda? ¿What the fuck? Ah... Sí, Sam... Inténtalo... ¡Uuuuuh! Ya se la cantó, amigos... Creo que estamos bien, Bob... Gracias... Ah... Hablando de Linda... ¿Dónde está la señora de la casa? Me arden las orejas... ¡Hola a los dos! Linda, ¿cómo estás? Mejor de lo que merezco... ¿Y ustedes? Ya sabes, siempre metiéndonos en problemas... ¡Ah! Como siempre... ¿Y cómo está el pequeño Winston? ¡Ah, sí, Winston! ¡Se lo comieron! ¡Cielos! ¡Oh, Maggie quiere decir que... ¡Ah, ya sé qué quiere decir! ¡Oh, ella sabe, amigos! ¿Ella sabe? Para mí que el pibe mató al nene... No lo sé... Creo que en aluminio los van a matar poniéndoselos a la comida... ¡Oh, por Dios! Seguro quiere que se tape para que no le baje al marido ajeno... Muy probablemente... ¡Qué tan adorable que se lo comieron a besos! Dice... ¡Ah, eso mismo! Por cierto, luces encantadora, linda... Muchas gracias, Sam... Tú no estás nada mal... Y Maggie, cielos, ese vestido es precioso... Desearía que no me importara mostrar mi cuerpo... ¡Oh, por Dios! ¡Qué perra! ¡Qué perra, amigos! Linda, alguna vez te dije... ¡Ale! ¡Bienvenido al stream! Pásale a lo abarrido... Estamos leyendo un cómic que se llama... O más bien un webtoon que se llama... Todo está bien... Vamos en el capítulo 5... Parece que hay unos gatos... O humanos con máscara de gatos... Que están como... Siendo vigilados por el gobierno o algo así... Y no se permiten niños... Así que los matan de hambre... ¿Te dijo lo sedienta que está? ¿Qué tal una bebida? ¡Ay! ¿Dónde están mis modales? ¿Qué les traigo? Vodka... Dos vasos de tu mejor agua, por favor... ¡Ya se está descarrilando! La mujer ya se está descarrilando... Enseguida... ¿Te ayudaré, linda? Maggie, escúchame... Sé que el asusto de Winston fue... Difícil para ti... Para mí también... Pero necesito que hagas esto, por favor... Sigue adelante... Te lo ruego... Por ella... ¿What? No sé si se refieren a Winston... Si Winston es mujer... O si hay algo más ahí... Bueno... Por ella... Gracias... No... ¿En serio? Sí... Y todavía estaba en mi escritorio al día siguiente... ¡Por Dios! Eso me recuerda a la vez en que Linda y yo fuimos a la perre... A la ferretería... ¡Ay, Bob! ¿Otra vez? ¡Vamos! Es una historia genial... Linda y yo estábamos en la ferre... En la ferretería de la calle 13B... ¿Al lado del camino principal 4? Sí... Ahí mismo... No, Bob... Era en la calle 15D... La que tiene el estacionamiento grande... Sí... Al lado del camino 4... Cerca de la estación de bomberos... ¡Ah, sí! Entre la estación del... Y la fábrica de arte... No... Ese está en la calle 13B... Era en la calle 15D... ¡Ah! Me importa... En fin... Estábamos en la tienda... En la calle 13B... ¡Uy! Ya llegó alguien... ¡Oh! Debe ser Charlie... ¡Abriré la puerta! ¡Miren esto! Es nuestro invitado especial... ¿Cómo estás, Charlie? Dice... 1... Winston era hembra... 2... Tienen una hija... Y ella jugaba con el perro... Pobre la mujer... Potra empoderada... Gótica culona... Quiere salir de la rutina... De verse perfecta... Y pues no la dejan... La neta... ¡Qué pinches vecinos más culeros! Ok... ¿Sigamos? Hola, linda... Bien, gracias... ¡Charlie! ¡La te choca! Bienvenida al stream, bebé... Pásale lo abarrido... Estamos leyendo un webtoon... Que se llama... Todo está bien... Pero realmente... Está bastante... Bastante creepy... Bastante grotesco... Y oscuro... No debiste arreglarte tanto... No lo hice... ¡Ah! Ya sé... Solo es una broma... Pasa... Siéntate... ¿Quieres algo de beber, Charlie? Solo agua, por favor... ¡Claro! ¿Alguien más? Sí, linda... Por favor... Solo un poco más de agua para mí... Debo manejar a casa... ¿What? ¿Manejar a casa? Pero... ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Manejar a casa! ¡Pero tu casa está al lado! ¡Sam! ¡Sam! ¿Podría ser un comediante? ¿O también podría llamar a un taxi? Dice... ¡Oh! ¡Un taxi! Ok... El tipo parece que se siente súper mega incómodo... ¡Cat! ¡Me tengo que ir! ¡Bye, Pam! ¡Descansa! ¡Buenas noches! ¡Oh! ¡Oh, por Dios! Están ahí ellos todos como que... ¡Hola! ¡Hola! Y ahí quedó, amigos... Y ahí quedó... Vamos a leer... El que sigue... ¡Oh, my God! Todavía están aquí en la Zenuki... ¡Fascinante! Y luego de que hayamos movido las cajas al punto 4... ¿A dónde van? Alguien las recoge y las mueve al punto 5... ¡Vaya! ¿Y luego? Luego al punto 6, Bob... Luego al 7... ¿Y luego? Bueno... En realidad nunca lo vi... Pero supongo que al 8... ¡Oh! ¡Es cierto! Mi área de enc... Mi área se encarga de los trámites de los puntos 7 al 10... Pero después de eso... ¿Quién sabe? ¡Cielos! ¡Ojalá tuviera un trabajo como ese! ¿A qué te dedicas, Bob? ¡Oh! Bueno, verás... Trabajo en el incinerador de cajas... ¡Mmm! ¡La cena está lista! ¡Santos cielos, Lindilu! ¡Te superaste! ¡Se ve delicioso, linda! ¡Se ve increíble! ¡Gracias, Bobby! ¡Gracias, Sam! ¡Gracias, Maggie! ¿Están ahí? ¡Muchas gracias, linda! ¡Se ve genial! ¡No hay de qué, Charlie! ¡No es nada especial! ¡Sólo es el trabajo que una buena esposa! ¡Y que lo digas! ¡Tengo una idea! ¿Qué les parece si uno de nuestros invitados... ...hace una declaración antes de comer? ¿Qué tal, Maggie? ¡Oh, no! ¡Gracias, Bob! ¡Como cabeza de la familia, Sam es quien... ¡Claro que no, cielo! ¡Yo seré la cabeza, pero tú eres el corazón! ¡Adelante, por favor! ¡Ay, qué tiernos! Bueno, um... Soy Maggie y vivo en el vecindario 147T. Antes de esta maravillosa cena, siento la necesidad espontánea de dar gracias. Estoy agradecida por el arduo trabajo de mi esposo que nos sustenta. Y por la plenitud que siento con mis quehaceres domésticos. ¿What the fuck? Estoy agradecida por el gobierno que nos mantiene saludables y nos protege y nos alimenta. Ya salió el peine, amigos. Ya salió el peine. El gobierno puede que esté detrás de todo esto. O sea, ya sabíamos o ya teníamos una idea, pero aquí puede ser que ya nos estén diciendo que sí, que así es. Estoy agradecida por las oportunidades que recibo para ascender. Pero ante todo, estoy agradecida por estar reunida con mi familia y seres queridos. Nunca estuve más feliz en mi vida. Nunca estuvimos más felices. ¡Ay, el brindis, el brindis! ¡Ay, estuviste maravillosa, Maggie! Muchas gracias. Empecemos a comer. ¿Ah? ¿Qué? Ok, ahí tiene la máscara. Antonio, muchas gracias por seguirme, corazón. Bienvenido al stream. Estamos leyendo un webtoon que se llama Todo está bien, pero que realmente está bastante, bastante turbio. Ok, ¿están comiendo ahí a través de las máscaras? ¿Él no quiere comer, al parecer? Sabes, Maggie, lo que dijiste antes sobre ascender. Estoy completamente de acuerdo. Deberíamos de estar muy agradecidos. Y sabes, eso me hace pensar en... Bueno, ya lo saben, ¿no? Sobre... ¿La qué? ¿La que vio? ¿La que vio? Ah, claro. Eso está en el norte, ¿no? Exacto, Sam. Es un pueblito que está al norte y parece encantador. Oh, sí, dicen que es maravilloso. Un buen lago para navegar, cadañas de madera, la naturaleza... Suena genial, ¿no lo crees, Maggie? Sí, genial. Así es, de hecho, suena tan bien que estamos pensando en mudarnos allí. ¿Ah, sí? Sí, excepto que, bueno... Bueno, ¿sabes cómo se llega ahí? Ah, bueno, sé algo. Buscan personas buenas, ¿no? Exacto, personas buenas, personas honestas, amistosas y fieles. ¿Fieles con quién? ¿Con el gobierno? Y todos sabemos cómo demostrar que somos buenos y fieles, ¿no? Oh, por Dios. Quedamos, amigos. Sí, ya sabemos. Genial, entonces hablamos de lo mismo. Por ejemplo, ¿conocen a Bárbara que vive en esta calle? Bueno, el otro día la descubrí revolviendo nuestra basura. Así es, por supuesto que no tenemos nada que ocultar, pero no podemos saber en qué estaba pensando Bárbara. Entonces, por ejemplo, si llamara a la policía y es nuestra palabra contra la de ella, ¿quieren que los apoyemos? Exacto, Charlie, exacto. Y por supuesto, Linda y yo haríamos lo mismo por ustedes. Y si nos protegemos mutuamente, es más probable que todos vayamos a la que vio juntos. ¿No sería maravilloso? Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué dicen si nos aliamos? Oh, por Dios. ¡Qué perros! ¡Oh, por Dios! Yo quedé. Yo quedé. A ver. Vamos a... El que sí, amigos. ¡Ay, capítulo 7! Amigos, esto está buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Déjenme trago. Sorry, pero tengo mucha hambre. Bueno, creo que hablo por los dos cuando digo que eso suena muy ingenioso. A mí tampoco me gustan este tipo de asuntos, pero somos más fuertes juntos. ¡Ah, me alegra oír eso, Sam! ¿Y qué hay de ti, Charlie? Bueno. ¡Oh, genial! Eso es perfecto. Sabía que podíamos confiar en ustedes. Y ahora, ¿quién quiere postre? Perdón, tengo que ir al baño. Está recordando cuando fue al parque y que no había ni un solo niño ahí afuera. ¡Hola, Darío! Bienvenido al stream, bebé. Cariño, creo que Winston quiere salir. ¿Ah? Ok, está recordando todo eso. Hola. Ok, está recordando a todos. Tenemos que olvidar. Yo creo que se está volviendo loca y que en este momento va a explotar. ¿Qué? ¿Un ojo ahí? Un minuto. Es todo tuyo. Maggie, ¿te gustan los trenes? Se la quiere coger. ¿Trenes? Me dijiste que ayudabas a tu papá con sus trenes en miniatura. A mí, muchas gracias por seguirme, corazón. Bienvenido al stream. Estamos leyendo un webtoon bastante creepy que se llama Todo está bien. Me dijiste que ayudabas a tu papá con sus trenes en miniatura. Ah, sí, es cierto, cielos. Hace mucho que no pienso en eso. Te lo conté el día que te mudaste aquí, ¿no? Sí, nos viste sacando los modelos del auto. Dijiste que tu papá te dejó pintar el paisaje. Sí, pinté el pasto de rosa y las ovejas de púrpura. Él pintó los trenes de naranja para combinarlos. Bueno, entonces me preguntaba si te gustaría ver mis trenes. Compré un escocés volador. Es como, ah, muy viejo. Oh, sí, lo conozco. Claro, Charlie. A Samy a mí nos encantaría ir. Él la quería para él sola, amigos. La quería para él sola. A ver. En realidad, ¿puedes ayudarme con algo en el baño? ¡Claro! Gracias. Un segundo. Oh, por Dios, amigos. En realidad, me gustaría que viniera sola. ¿Ah? Como trabajo a la noche, puedes venir durante el día. María, ¿qué tal mañana? Yo, es que... ¿Sabes qué? Bueno, sí. Me encantaría. Oh, por Dios. ¿Hay alguien ahí que los está vigilando? ¡Los estaban vigilando! Oh, por Dios. Oh, Dios. Dios mío, le quiere meter el tren al túnel. Oh, Dios mío. Quedamos, amigos. Quedamos. Cielos. Qué maravillosa velada. Gracias por invitarnos. Nos divertimos mucho. Ah, no fue nada. Gracias por venir. Tenemos que repetirlo pronto. Y tú, Charlie, no creas que no te vi intentando huir. Supongo que volverás al sótano, ¿no? Estoy segura de que tus trenes pueden cuidarse solos. Sí, supongo que sí. Adiós, linda. Adiós a todos. Nos vemos. Adiós, Charlie. Nos vemos. Oh. Nosotros también deberíamos irnos. Oigan, tal vez la próxima vez estemos en Lucky View y podamos cenar en el lago. Sí, nada podría ser mejor que eso. Ay, Bobby, nunca dejas de bromear. Sam, debo decirte que estamos ansiosos por verlos ahí. ¿Verdad, cariño? Sí, cariño. Algo me dice que pronto saldremos juntos de aquí. Oh, por Dios. Oh, por Dios, amigos. Está buenísimo. Buenísimo. Vamos a ver. Episodio 8. Ok, ya es otro día. Ya es otra mañana. Ok, son las tres. ¡Ah, qué día maravilloso! Gracias por el desayuno, mi amor. De nada, mi cielo. Que tengas un gran día y no olvides tu almuerzo. Ok, ya se va. ¿Está esperando a que se vaya? ¡Maggie, viniste! Y muy buen día para ti también, Charlie. ¿Puedo pasar? Por supuesto. Gracias por venir. De nada. No puedo esperar a ver esos trenes. ¿Trenes? Ah, sí, claro. ¿Tienes un hogar encantador, Charlie? Sí, claro. Vamos, el sótano está por aquí. Ok, ya se van. Maggi, debes saber algo antes de bajar. Mi sótano, mis trenes, es algo abrumador. Puede que te confundas y tu primera reacción podría ser huir. Pero debes quedarte y confiar en mí. Te lo explicaré cuando estemos abajo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien, gracias. ¿Alguien tocó? Ah, yo no... ¿Esperabas a alguien más? ¿No? ¿Hola? Iba a ser la vieja. Ah, no. ¿Qué tal, Charlie? ¿No? La policía les cayó, amixes. ¿Cómo está hoy, señor? Hola, oficial. Sí, soy yo. Estoy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias. ¿Puedo pasar? En realidad, oficial, yo... Ok. Claro, oficial. Pase, por favor. ¿Cómo que cuando se ilumina el ojo? Es que... Que los están como que... Viendo aún más. Muchas gracias. Y por favor, llámame Tom. Vaya, qué hogar tan encantador. Y tienes una compañía encantadora. ¿Ella es tu esposa, Charlie? No, señor. Es mi amiga Maggie. Vive cruzando la calle. Hola, oficial. El clima está hermoso, ¿no? Claro que lo está. Un gusto, señora. Y por favor, pueden los dos llamarme Tom. ¿Hay alguien más en la casa, Charlie? No. Bien. ¿Te importa si charlamos un poco? Claro que no, Ophie. Perdón, Tom. Aunque Maggie estaba por irse. ¿Verdad, Maggie? Ah, claro que no. Quédese ahí, señora. No se escapará tan fácil de mí. Bien, Charlie. Debo preguntarte algo muy importante. Y quiero que lo pienses muy bien. Porque tu respuesta también es muy importante. ¿Qué hay en el sótano, Charlie? Oh, por Dios, amigos. Lo van a descubrir. Lo van a descubrir. Ahí se quedó, amigos. Ahí se quedó. Ok, vamos a ver por el que sigue y será el último de hoy. Vamos al siguiente capítulo, al capítulo 9. ¿Qué hay en el sótano, Charlie? Ah, solo mis trenes. Son trenes de colección. Trenes, bien. ¿Y puedo ver tu sótano, Charlie? Maggie no tiene nada que ver con esto. ¿Qué? Charlie. Es la verdad. Ya sé, Charlie. Ya sé. ¿Entonces puede irse? Oh, claro que no. Creo que Maggie debe ver esto. Y además, quiero que sepas que si intentas hacer algo, también la afectará. Oh, por Dios. No quieres que eso pase, ¿verdad? ¿De qué está hablando? Oficial, Charlie es un hombre honesto. Estoy segura de que este asunto... Ah, ¿perdón? ¿Le dije que podía hablar? Oh, qué perro. Y de nuevo, por favor, llámeme Tom. Quedaron, amigos, quedaron. Ahora esperan aquí mientras reviso el sótano. Charlie, ¿qué sucede? Charlie, ¿qué sucede? Maggie, por favor, no digas nada más. Perdóname. No deberías de estar aquí. Charlie. Maggie, pase lo que pase, lo superaremos. ¿De acuerdo? Todo esto debe ser una equivocación, ¿no? ¿No? Maggie. Cuando esto termine, olvídalo todo. No seas como yo. Oh, por Dios. Vaya, eso es asombroso, ¿no, Charlie? ¿Y usted realmente no sabe qué hay ahí, señora? No, no tengo idea. Bien, dejémoslo así. En cuanto a ti, Charlie. Por favor, no tienen que hacer esto. Claro que sí. Así funcionan las cosas ahora. Charlie Harris, Residencia 39-8, Vecindarios 147-D. El Estado te declara culpable de atentar en contra de las funciones óptimas de la sociedad. Aguarde, ¿qué? Charlie nunca... Señora, esta es su última advertencia. Cállese o también será declarada culpable. Sabe lo que significa. Cállese o también será declarada culpable de atentar en contra de las funciones óptimas de la sociedad. A partir de ahora, quedas designado como... Estado rojo. Desalojarás tu hogar y no podrás hablar ni interactuar con ningún ciudadano. Por favor, Tom, por favor, escúchame. Puedes fingir. Si no cumples con esta sentencia, tus antiguos vecinos, como Maggie, también serán designados como Estado rojo. Por favor, podemos solucionarlo. Quédate ahí. No hagas una estupidez, Charlie. Por favor, te lo ruego. No tienes que hacer esto. Volvamos atrás y empecemos de nuevo. Se llama Charlotte, Tom. Lo siento, Charlie. No hay vuelta atrás. Oh, por Dios. ¿Cambiar a estado rojo? Sí. ¡No, Dios, no! ¿Se le iluminaron los ojos? ¿Se le iluminaron los ojos? Cariño. ¡No! ¿Por qué dijo cariño? ¿O gay? ¡No! ¿Qué le pasó? Bien, señora. Oh, por Dios. Ahora sí puede irse. No, amigos, no sé si se murió, si se volvió loco o qué onda, o si le trajeron recuerdos, o si escuchaba algo extraño, o qué le hicieron en la cabeza. Pero, oh, por Dios, eso no fue absolutamente nada bueno para Charlie y parecía un gran personaje. Y, oh, no, me estaba cayendo muy, muy bien el personaje para que termine así de mal tan rápido. Quedamos, amigos, quedamos todos. Bueno, chicos, hasta aquí voy a dejar el stream de hoy. Muchas gracias por haberse quedado hasta este punto. Mañana va a haber Chupi stream. Va a ser Just Chatting. Y vamos a hacer ahí algunas dinámicas súper mega cool. Así que, ya saben, tráiganse su botellita, tráiganse su bebida si son mayores de edad. Si son menores de edad, tráiganse el Fruitsi, el Pau Pau, el juguito, la leche con chocolate o lo que sea. Y, pues, nada, nos estaremos viendo mañana. Ya saben que hago streams de miércoles a domingo a partir de las 7 p.m. hora México. Y, pues, nada, nos estaremos viendo. ¡Bye! ¡Descansen! ¡Cuídense!